vamos a proceder en estos instantes a trazar una falda recta y las medidas para trazar esta falda son el contorno de cintura en este caso es 68, contorno de cadera 92, el alto de cadera 18 y el alto de la falda 58 entonces contando con las cuatro medidas vamos a proceder a trazar esta es la tela, de la orilla de la tela o del canto de la tela dejamos 3 centímetros en ambos extremos y escuadramos esta es la recta que estamos haciendo y acá está la otra escuadra ahora vamos a proceder del punto del vértice A o del inicio vamos a medir la cuarta parte de la cintura que es 68 viene a ser 17 más 3 centímetros que es para la pinza y sería 20, marcamos 20 vamos a medir nuevamente del punto A el alto de cadera que es 18 continuamos 18 y en esta línea, en esta línea procedemos a marcar la cuarta parte de la cadera que es 92, la cuarta parte es 23 más 1 centímetro es 24 estamos marcando 24 luego del punto de partida A vamos a medir el largo de la falda que es 58 más 5 centímetros para basta igual 58 más 5 centímetros esta línea es el largo de la falda y acá es otra línea que es la basta como ya tenemos el contorno de la cintura, el contorno de la cadera vamos a unir con una regla curva que es la regla faldera iniciamos la parte más curva hacia arriba unimos el punto con el alto de la cadera que es 18 y procedemos a unir el largo de la falda que también es en este caso 24 centímetros igual que la cadera porque es una falda recta luego en la parte de la línea de la cintura que es 20 vamos a sacar la mitad nos da 10 y aquí vamos a compartir la pinza que es un centímetro y medio para cada lado ¿no? hacemos, escuadramos esta línea medimos 12 centímetros y unimos un centímetro y media un centímetro y medio a la cintura, esa es la pinza de la espalda y luego de acá medimos 15 centímetros que este es el, aquí va a ir el cierre ¿no? y la costura va a ser de esta parte hacia abajo ¿no? entonces eso es la parte de la espalda de la falda y vamos a proceder a cortar cortamos por la línea ¿no? acá le damos un piquete porque va a ir el cierre ¿no? y aquí dejamos un desanche de un centímetro y medio un centímetro y medio ¿no? que eso va a ser para darle flojedad a la falda o en caso que la persona pues se engorde hay que tocarlo ¿no? y cortamos de esta parte entonces acá tenemos ya la falda la parte de la espalda y continuamos con la delantera corteamos la tela de esta manera colocamos el molde de la espalda pero de la línea que dejamos tres centímetros para desanche en la parte del cierre lo pasamos atrás y el orillo de la tela va a ser prácticamente ya de la línea centro ¿y qué hacemos? simplemente volvemos a cortar en el mismo molde ¿no? en esta manera cortamos en el mismo molde dejándolo desanche esta es la parte de la delantera pasando la misma pinza pasando la misma pinza de tres centímetros de tres centímetros en la parte de adelante ¿no? de esta manera nuevamente ahí entonces esto es la parte delantera ¿no? es la parte delantera el más angosta ¿por qué? porque hemos reducido la parte de la espalda donde va a ir el cierre que lleva un desanche ¿no? después todo es lo cual parejo ahora como tenemos los dos piezas ya vamos a coser por la línea que hemos marcado al trazar dejando el centímetro y medio de costura o desanche ese es el proceso para hacer una falda como ya hemos terminado con sacar el cuerpo de la falda vamos a sacar la pretina la pretina sacamos una tira de ocho centímetros vamos marcando ocho centímetros con una reta unimos tenemos ahí como la cintura el contorno es de sesenta y ocho a esta pretina tiene que tener también sesenta y ocho centímetros más cinco ¿no? ahí tenemos sesenta y ocho centímetros más cinco entonces esta es la pretina que al doblar un centímetro por cada lado vamos a tener una pretina de tres centímetros de ancho entonces esta es la pretina y la falda con esto hemos terminado el corte de una falda de una falda